Hola amigos, bienvenidos a este video que estoy en la casa de mi papá y les preguntaré una cosa muy buena que tengo un segundo canal, se llama Jason Gamer solamente, y tengo bueno, subí dos solamente dos videos, porque no puedo subir tantos otros, no tantos así que tuve que solamente descargar dos videos si quieren pueden hacer esto, bueno, que en mi mente hoy bueno, se oyen en los anitos de eso que con y y bueno bueno amigos, que les guste el video solo era un video para preguntarles y hacer o a ver mi segundo canal que se llama Jason Gamer solo dos videos solo subí dos videos en mi segundo canal bueno seguiré instalando descargando juegos en mi canal de Jason de también Jason Gamer y el segundo de Jason Gamer solamente y bueno amigos que les guste el video adiós adiós suscríbanse adiós adiós que además no suscríbanse por favor porque estoy un poco furioso de que nadie se suscriba porque cuando no hay nadie que se suscriba ahora además quiero tener suscriptores como Daniel por favor que tiene muchos suscriptores me da un poco de tristeza de que ya ganó muchos youtube muchos subs yo no solo cani taca popo bueno amigos que les guste el video y recuerden por favor suscríbanse porque estoy muy furioso bueno amigos que les guste el video y por favor recuerdan otra vez la última vez suscríbanse que estoy muy furioso por no suscribiros bueno amigos que les guste el video adiós